Desde las 6 de la mañana, Vibra en las Mañanas. Aprovechen esta última tanda de preguntitas a través del WhatsApp de Vibra Bogotá, de la fanpage o en Twitter para Alejo. Varias preguntitas como por ejemplo Alejo, en Twitter hay una amiga que dice que ella por la mañana se levanta con la piel reseca. Y Angélica dice que al mediodía se le vuelve grasosa la piel. ¿Qué debe hacer o qué le está pasando? Levantarse más tarde. Toñito, Toñito, ¿qué hice para merecer esto? Ese consejo de Toño. Falta de respeto con los consejos. Con los consejos, que falta de flow. Alejo, ¿usted qué sí sabe? Bueno, de verdad yo te voy a recomendar, hay una tienda de maquillaje fantástica, Igloat, está en Falabella. Esto sonó a pauta, pero ahí hay un producto fantástico que es un primer. Hay una cantidad de primers para pieles mistas. Esto es una piel mista que simplemente reacciona distinto al pH. Muy rara. Sí, no, no es rara, es muy normal, lo que pasa es que casi nadie la identifica. Entonces, como tú ya la tienes identificada, yo te recomiendo que te compres un primer que va a hacer que te dure el maquillaje y siempre estés balanceada de Igloat. De verdad funciona. Es un primer mate y te va a mantener las zonas, la zona T mate y las zonas frías luminosas con esa luminosidad que necesita la piel. Alejo, por WhatsApp, hay más dudas. Hola amigos Vibra, quisiera saber qué es bueno para evitar la caída del cabello y para que crezca un poco. Está triste. Gracias. Tranquila, mamá. Sí, estás triste, estás triste. La actitud es lo más importante. Sí, yo te voy a decir algo súper importante. La ansiedad y estas ganas de que crezca frena un poquito el proceso. ¿La ansiedad? Sí, sí, frena el proceso porque tú no lo ves. Hay un libro fantástico que se llama... O sea, si crece pero no lo ve uno. Sí, hay un libro fantástico que te voy a recomendar que se llama El placebo soy yo. La ansiedad hace que no funcione, que no crezca. Como todo. Como todo. Pero si te cortas el pelo en cuarto de menguante, o sea, mini corte, o sea, micro corte. ¿Micro corte es que se corte mucho o muy poquito? Solo las puntitas. Ah, ok. Micro. Solo las puntitas. No puede confundir y decirme lo deja micro. En cuarto... No, 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 es que corté poquito. Muy cortico, en cuarto de menguante. El cuarto de menguante siempre funciona. Nuestra vida se rige en el planeta, es por la luna. Y hablando de lunas, les recomiendo a las mujeres que suelten todas las cosas que tengan que soltar. Es un tiempo de cambios. Esta lunita que viene el 14 de febrero, que es día de San Valentín, es nuestra segunda luna llena del año. Les recomiendo que se recarguen con piedritas, que le pongan una intención a una piedrita. A toda la cabina de trabajo, a toda la mesa de trabajo, le traje un cuarzo. Sí, señor. Ah, sí. Más lindo. Aquí lo tengo. Gracias a los cuarcitos. Claro que sí, tiene siete nudos. Esos siete nudos tienen siete intenciones. Es cuando tú lo estés soltando. Es súper místico. Antes todavía no lo suelto. Es súper místico. Y lo vas a poner a tu lado derecho. En mi Instagram, alejandrorestrepo-simplebeauty. ¡Ah, por fin! ¡Ah, por fin! Así que no. Voy a buscar. Alejandrorestrepo-simplebeauty. Menos mal. Y bien fácil, pero ahí lo ubicamos. Alejandro. Restrepo. Restrepo. ¿Simple o Simpli? Simpli. Sí. Beauty, guión bajo. Guión bajo, Simpli Beauty. Ok. Les explico realmente lo que está pasando con el planeta. Y con toda... Somos una cantidad de minerales y de energía viva. Agua viva. Y si estamos con esta luna llena conectados hacia realmente nuestra intención. Si en este año tenemos propósitos. Voy a ser más bella, voy a ser más flaca, voy a ser más exitoso, me voy a despertar temprano. Apúntale a esta luna en este día con una piedrita y le pones la intención. Entonces, nuevamente, porque me fui del tema, de la caída del pelo. Sí, señor. Por favor. Es que soy muy disperso. Ya lo encontré, Alejo. Una fórmula mágica es estimular el folículo piloso para que el pelo crezca. Oiga, David. Folículo piloso, no, 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 el culoso pelico. No, me digas. Oiga. Estoy tan chistosa. Activarlo con masajitos. Cuando te acuestes, cuando te acuestes, cuando ya vayas a descansar, mujeres y hombres, masaje en el cuero cabelludo. Masaje. Masaje. Y las mujeres que tienen el pelo muy largo, cepillarlo, cepillarlo. En nuestro libro de novel de literatura, Dolores se peinaba cien veces. Cien veces y tenía una melena gigantesca. Una, exacto. Alejo pregunta a Cris Ramírez, ya como últimas preguntas, que si le podemos recomendar algo. Bueno, nosotros no. Que si usted le puede recomendar algo para comprar para la piel. Sí, pero para... ¿Vitamina es para la piel? ¿Para qué tipo de piel? Sí, porque así no le podemos decir qué. Ah, Cris, que si por favor nos dices para qué tipo de piel. Claro, claro. Bueno, yo voy a botar un dato genérico de esos fantásticos. Hay unas capsulitas de vitamina C. Se las recomiendo, sobre todo después de tomar el sol. Mujeres, hidrátense la piel. Los aceites esenciales. La vitamina C es, pero indispensable en nuestra dieta y también en nuestro cuidado. Ah. Vitamina C, no la olviden. Realmente, para las manos. Es un aceitico sencillo que consigues en la farmacia en cápsulas. Sí. Y hay muchas marcas, hay miles de marcas. No se la van a comer, es uso tópico. Ah, ya. Para la piel. A mí, por ejemplo, si me tienen que aclarar eso, porque si no me aclaran si es untado. Claro, David, la vitamina C. Ahí se va a tragar el aceite de caja. Aunque dice que sí, sí, funciona. Sí, funciona. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí me lo puedo tragar? Sí, te lo puedes tragar. ¿Y qué hace? Realmente, una vez a la semana se va a hacer buches en ayunas. Ah, es decir, es de los buches. Sí, todos los aceites esenciales, todos los aceites esenciales sirven para hacer buches en la mañana una vez a la semana, el aceite de coco, el aceite de argán. Lo que pasa es que la aceite de argán que conseguimos en Latinoamérica viene con olor, porque es para el pelo. Pero si lo conseguimos directamente en Medio Oriente, viene puro, viene con olor a aceite de palmera, o sea, no tiene ningún aroma. El único aceite que tiene aroma es el de almendras. Que huele rico. Que huele rico. Y el de oliva. El de oliva, que eso sí queda impregnado cuando tú te haces un tratamiento de aceite de oliva. ¿Qué carencita? Algún chiste hubo, iba así, mejor no. Sí, seguro. ¿El de copelle? Alejo. Sí. Sí, para recordar, por favor, los teléfonos para que pidan la cita y te hagan todo el tratamiento. Claro que sí. Alejandro Restrepo, guión bajo, Simple Beauty. Sí. No, pero ya lo encontré en Instagram, ya a uno le va saliendo ahí la cuenta de Instagram de Alejo. 314-392-6733. 314-392-6733. 803-3710. Sí. 803-3710. Y 311-214-0718. Acuérdense que tiene que ser con cita porque no hay un salón de belleza abierto al público, sino todo es con cita previa. Bueno. Es que aquí no traemos a cualquier persona, sino es el mismísimo, el grande, el más maravilloso, ¡Eso es el gran Alejo! ¡Eso es el gran Alejo! ¡Eso es el gran Alejo! ¡Restrepo! Gracias Alejo. ¡Bravo! De seis de la mañana a diez de la mañana. Buena música, buena vibra.